Sofía Lamas y Marcos de Paula, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Omar, ¿cómo estás? Qué gusto estar. Buenos días. Tan tempranito con ustedes desde México y felicidades por su nuevo programa, está padrísimo el set y de verdad, gracias por la invitación. Acá nos esperamos, al fin tú ya eres consentida también de acá. Chicos, díganos, ¿cómo se están preparando para este gran final? ¿Por qué entra este síndrome de que ya quieren que acabe y cuando va a acabar quieren que siga? ¿Cómo se sienten? Pues, nerviosos. Es verdad, ese es el síndrome del actor de telenovela, tienes toda la razón. Pues mira, nosotros ya terminamos hace ya un ratito de grabar porque obviamente teníamos, íbamos adelantando capítulos, pero pues muy bien, la verdad que sí fue triste porque este proyecto armamos una amistad padrísima, todo el elenco, fue una historia que disfrutamos muchos, ¿no? Porque el regresar a hacer una comedia, perdón, una comedia romántica, es que estaba pensando en otra cosa. El regresar a hacer un melodrama tradicional en Telemundo, pues fue muy padre, ¿no? Porque a la gente obviamente le sigue gustando ese tipo de historias. Y pues sí, terminar fue triste, pero ni modo, vienen más proyectos, pues así tiene que ser esto, ¿no? Creo que terminamos arriba. Ya, sí, aparte se ha hecho una familia con todo el equipo, todo el elenco y se echa de menos, ¿no? ¿Echas de menos un poquito? Un poquito, ahí es de repente. Oye, Marcos, por ejemplo... Y no podemos dar mucho a Adel... Sí, dime, dime, Sofía, perdón. Escucha, te escucho, dime. ¿Qué nos ibas a decir? Que no podemos revelar muchas cosas, porque hay muchos secretos, muchas sorpresas. Esta historia desde que empezó fue una historia muy enredada, muchos conflictos, muchos secretos. Es que el final viene muy fuerte, ¿no, Sofía? Y el final viene muy fuerte. ¿Qué pasa? Al final Bárbara y Junior se casan. No, Bárbara y Junior no se casan. Y Andrea va detrás. Jamás. No nos hagan mucho a lo que estamos pendientes. Ya me cortaron la inspiración de preguntarles porque ya me dijeron que no nos van a dar información. Así que mejor te pregunto, Marcos, ¿qué experiencia o qué anécdota más alegre tienes de este trabajo? Bueno, yo creo que es que todos los días era una historia nueva. Y la verdad que hemos tenido muchísimos ataques de risa porque con ella trabajar es muy difícil. Es que no me concentro. Tiene esa risa como de loca y no me acabo de concentrar. Qué bocón eres tú. Sí, además cambia mucho el guión. Entonces tienes que estar pendiente. Oye, pues un actor tiene que saber improvisar también, ¿no? Es visceral, es una actriz muy visceral. La verdad es que la pasamos muy bien. La pasamos increíble en Rosa Diamante. Te digo, fue un elenco que disfrutamos mucho. Una historia que disfrutamos también mucho. El regreso de Telemundo en México creo que también fue súper importante, ¿no? Porque por lo menos para enseñarle a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, que a lo mejor llevan mucho tiempo fuera de México, paisajes de México, ¿no? Locaciones. Estuvimos grabando en San Miguel de Allende, que es un lugar espectacular. Entonces, por lo menos puede tener historias donde la gente, te digo, puede haber diferentes actores, ¿no? Todo el elenco eran actores mexicanos menos, bueno, Lupita. Qué bueno, chicos. Se les agradece mucho el trabajo porque muy poca gente sabe lo difícil y pesado que es, pero al final de cuentas lo hacemos porque nos gusta. Así que muchas gracias por su trabajo. Es muy satisfactorio. Yo sé. Los vemos este lunes en este gran final. No se pierdan. No se pierdan. El lunes a las 8 de la noche, Rosa Diamante. Gracias a todos por su apoyo siempre. En mi caso yo les puedo decir que de verdad muchas gracias Telemundo porque siempre lleva ya varios años siendo mi casa y toda la gente que siempre nos apoya y que nos ve. Muchas, muchas gracias. Gracias. Un nuevo día también es gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo. Gracias. Un beso fuerte. Saludos a todos. Besitos. Hola, Mari, ¿cómo están? Gracias. Bye, bye. 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 Bye.